Hoy estamos haciendo el proyecto de la proporcionalidad en las recetas. En este proyecto tenemos que hacer equipo de tres, cuatro o dúos. Lo que tenemos que hacer es tener un documento en un póster o en un vídeo. Cada equipo elige lo que quiera hacer, ¿no? Vale. Primero, tenemos que hacer la receta poniendo los ingredientes para cuatro personas. Después tendremos que poner la receta con los ingredientes, pero esta vez tendremos que calcularlo para seis personas con la tabla de proporcionalidad. Y tercero, tendremos que calcular el precio que nos saldrían todos los ingredientes para seis personas. Y cuando tengáis hecho el documento en un póster o el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Tendremos que compartírselo para Carmen Gutiérrez para que revise las cuentas, si las tenemos bien, y después presentarlo en clase. ¡Gracias! 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 Una cosilla que me están diciendo. Vamos a ver. Hay gente que ya te espera los cálculos que necesita para los ingredientes. ¿Vale? Dice, puedo ir haciendo los precios y Jorge me ha dado una idea que es buena. Tú puedes, si quieres, a esperar a comprar los ingredientes para hacer los cálculos, o bien sabéis que por internet, online, están los precios, pues, de Mercadona, está de Carrefour, está de Lidl. Entonces, si habéis terminado a hacer los cálculos que necesitáis de ingredientes, podéis meteros online en las páginas web de esos supermercados y utilizar los precios que vienen para hacer los cálculos del coste total, del postre que vayáis a realizar. ¿Ha quedado claro? Sí. Sí. Y sigo manteniendo. Por favor, silencio en el aula. No podemos tener este galego de clases. ¡Gracias! Los cálculos, si le habéis hecho escrito, por favor, le ponéis el nombre de algún miembro del equipo, el nombre del tipo y me lo dais porque lo tengo que corregir. El que lo hayáis hecho en un documento, lo tenéis que compartir conmigo. Y acordarse que también es necesario, Daniel, la lista de precios y por cuánto va a salir la realización del postre. Pero, por lo menos, los cálculos de proporcionalidad me los tenéis que dar con el nombre, me los llevo. Si hay en el documento, lo compartís conmigo. ¿Estamos? Para. 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 Para.